¡Tendremos venganza! ¡Tendremos! ¡Tendremos! ¡Vamos a quemar las casas de forma rápida y devastadora, como un trueno de Thor! ¿Cómo acabaste en el clan de Soma? La visión de una volva inició este camino. Fue como una astilla punzante que luego se desvaneció, pero quería más. Durante años, solo ingerí beleño negro, setas y plantas sagradas con la esperanza de otra visión. Pero mi cuerpo se apagaba. Llevé una vida errante, confusa y enloquecida. Apresado y soltado por los sajones una y otra vez. Soma me encontró desnudo y solo en las ciénagas. Me vistió y se preocupó por mí, miserable como era. Le debo la vida. Las visiones pueden ser extrañas y poderosas. ¿Qué diste? Escalaba una montaña con un león y una serpiente a mis espaldas, como un lastre. Sufría mucho, pero Soma se me apareció y alivió mi carga. Al alcanzar la cima, apenas había sitio para estar en pie. Nos sujetábamos en ese pico, afilado como la punta de una espada, para no caernos. Sé que puedo parecer distante y ofuscado, pero los dioses nos acompañan siempre. Es mi misión protegerla de su cólera. ¿Qué opinas de los otros, de Liv y Virna? Liv es un prodigio de marinero. Demasiado voluntarioso. Si acaso, Virna... Bueno. Para Virna la vida es un gran chiste. Se dedicaba al contrabando cuando Soma la sacó del barro. Hacía negocio de la mentira. Es parte de mi clan y lucharé a su lado por más irreverente que sea. Pero la verdad es que no le preocupa su destino. Arduen deseos de lanzar antorchas. Haremos salir de las aldeas a las ratas de Whitman. Prende tus antorchas y las puntas de tus flechas. El rojo enemigo de la rama se despachará pronto de este lugar. Si me ven, se pondrá feo el asunto. Que ardan todas las casas. Esto os pasa por ayudar a los que robaron Cambridge a Soma. Por lamer las botas del regidor Whitman. ¿Estás en ese arbusto? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¡Vamos a saquear! ¡Ven! ¡Ayúdame con esto! ¡Ayúdame, ven! ¡Ayúdame, ven! ¿Qué viene este alboroto? ¡Gracias! ¡Eres muy amante! ¡Ay! ¡Que no ha sido eso! ¡Ayúdame! ¡Gracias! Voy a descuartir. 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 Soma también lo ve así. Si supiera qué piensan los demás, la vida sería de lo más anodina. Pero parece que Soma disfruta de mi compañía. ¿De qué manera? A su manera, aunque ojalá fuera diferente. Las verdades dolorosas se soportan mejor riendo, ¿no crees? Ante el sufrimiento, la alegría es un acto de rebeldía. Podemos hablar todo el día, pero esos sajones saldrían volando. Tú y yo deberíamos acercarnos. Mis hombres se quedarán atrás y vendrán corriendo si la cosa se complica. No te acerques mucho. Podrías acabar con un ojo morado o un chichón. Para cuando eso ocurriese ya habrías perdido el codo. No te acerques mucho. No te acerques mucho. Podrías acabar con un ojo morado o un chichón. ¡Ve! Por toma, se está rechofando! ¿Sí? ¿Estás-f« ¿Rechofáis la piedad oble de blanco? ¡Ven, Kono-Yin! Conmigo, guerrero Hoy esos sajones blandirán algo más que sus cimbrantes Sabes bien que su dios les prohíbe darse placer Eso explicaría muchas cosas ¡Aquí está! ¡Ven, muchacho! ¡Tu mandíbula será mi corona! ¡Vale! ¡Hisparate! ¡Ven, muchacho! ¡Ah! 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 ¡Esta no sobrevive! ¡Ah! 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 ¡Moder, podemos dejar la muerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te desagrí! ¡ lived here! ¡Ah! ¡No le quédas, no pierdes! ¡No le quédate! 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 ¡ le quédate! ¡No le quédate! ¡Gracias! 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 Este sacerdote resopla más que una granitada. No permitiremos que siga estupiendo. ¿Has navegado en medio de la tormenta? Primera noticia. Eivor, buen día para ir de paseo, ¿no? Liff, Soma dijo que te encontraría aquí. ¿Qué plan tienes? Libraremos al mundo de un sacerdote que escupe elogios hacia el regidor y desvía el diezmo a las arcas de Wigmund. Mi plan es este. Entramos discretamente, destripamos al cura y volvemos con Soma. ¿Cómo te uniste al clan de Soma? Navegamos hasta Inglaterra a las órdenes de Gudrum. El gran ejército de verano, decían los sajones. Cuando nuestro rey partió hacia Wessex, Soma se ofreció a tomar el mando. Algo que desearía haber hecho yo. ¿Qué harías si fueras el Jarl de Cambridge? Llevaría la ciudad a mi manera y las opiniones de Birna y Galin tendrían distinto peso. ¿No te fías de ellos? Yo no diría eso. Más bien, los pies de Birna están en el barro y la cabeza de Galin en el cielo. Si nos estuviera rondando la muerte, me temo que ninguno tendría el coraje necesario para salvarnos. ¿Estabas allí cuando Gudrum nombró a Soma lugar teniente de Cambridge? ¿Qué sentiste? Qué buena suerte tenía Soma. Cuando tomó el control, la plata comenzó a abundar y los lugareños a bailar. Sabe comerciar. Ojalá hubiera tenido las agallas de ofrecerme para el cargo, de aceptar la carga y el honor de dirigir una ciudad. Pero eso ya está fuera de lugar. Soma es mi Jarlscona y yo le he jurado lealtad. No hay Dios que pueda cambiar eso. ¿Qué requiere el trabajo de un maestro astillero? Paciencia y amor. Conozco cada uno de mis barcos como un padre a sus hijos, pero para construirlos hace falta plata. Madera robusta, telas resistentes, pinturas costosísimas. Por ejemplo, el amarillo que uso yo. Es de importación. Un color alegre con un precio elevado. Por eso me robarían las pinturas hace unas semanas. Malditos ladrones. Bonita charla. Ahora acabemos con el hombre de Wigmund. Tienes razón. El retoño de Wigmund espera su recompensa. Mis guerreros distraerán a los sajones en la puerta. Tú y yo buscaremos al sacerdote. Esto se va a complicar si me vea alguien. La verdad, yo preferiría un ataque más directo. Pero por fin me atreveré a probar algo. Muy amable. Ahora baja la voz. Este lugar está muy vigilado. El sacerdote está en la iglesia. El sacerdote está en la puerta. ¡Pula! ¡Te tengo! ¡Va la deprede! ¡Va la deprede! ¡No! Las mentiras del sacerdote ya no emponzoñarán más el condado. ¡Marchémonos! 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 ¡Gracias! 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 Eivor, el plan ha funcionado. Es uno de los capitanes de Quickmoon. Estaba husmeando por Duroliponte. Recuerda, no hace falta matarlo. Diviértete. Yo iré a la casa comunal a planear el siguiente paso. Chiquillo, chiquillo, ¿dónde se esconde tu papayito? Paganos impíos. Cambridge es la provincia de Lord Whitman de Walden. La ciudad le pertenece por derecho. Pobre soldadito. Aún no sabe lo que los paganos hacemos con los hombres de Dios. No ha oído las historias. Se lo enseñaremos. Nos haremos unos guantes con esas manazas de gorrino. Y el corazón de un muchacho así alimentaría a una familia de seis durante una semana. Rajémosle la garganta y reguemos los huertos con su sangre. Señor, no, no. Está en la isla de Illy. El regidor Whitman, en el monasterio, lo juro. Creía que no hablaría hasta el amanecer. Hátémoslo y dejemos que se pudra. Condenados majaderos daneses, el Señor os castigará desde su reino. ¡A todos! ¡Que Dios se apiade! ¡No! Esa serpiente usurpadora podría habernos maldecido. No podía arriesgarme. Los cristianos no maldicen. Huigmun está en la isla de Illy. Le contaré a Soma lo que sabemos. ¡Ni Thor podría beber más que yo! … ¿Qué nos ha contado el hombrecillo de Whitman? Que está en el monasterio de la isla de Illy Escondido entre los meapilas Debo planear nuestro ataque Pero no me enfrentaré a él mientras haya un traidor bajo mi techo ¿Qué has descubierto? Encontré un mensaje para los sajones Decía que no atacaran ningún dracar pintado de amarillo Aparte de algunos detalles, nuestros barcos no tienen nada amarillo Si hay un dracar amarillo en las ciénagas, quiero saberlo Galin prioriza sus visiones hasta el punto de rozar el fanatismo Las visiones son como las nubes Cada cual ve en ellas algo distinto Y Galin le da mucha importancia a lo que él ve Galin dice que estaba a punto de morir cuando lo encontraste y lo salvaste Sí, creían que estaba maldito Flotaba sin rumbo en mar abierto ¿Pero no merecemos todos poder volver a tierra firme? Virna está enamorada de ti El amor no correspondido es volátil Virna siempre ha sido impredecible Pero es una guerrera curtida No permite que las emociones guíen sus actos Virna estaba bebiendo en la casa comunal cuando empezó el ataque Hay testigos de ello No parece algo propio de alguien que espera un ataque Virna fue contrabandista Llevaba una vida poco honorable Incluso los hombres más infames poseen honor Los daneses lo sabemos bien A Liev le habría gustado tomar el mando y ocupar el puesto que ocupas tú Liev goza de un lugar privilegiado en mi clima Es un astillero sin igual Y él sabe que se lo reconozco A Liev no le gusta como lideras Cambridge Gracias a mí la ciudad prospera Y él tiene un buen puerto para sus barcos Liev dice que le robaron su pintura amarilla El color amarillo es difícil de elaborar No es de extrañar que se sintiera molesto He encontrado un cubo de pintura vacío La misma pintura amarilla que se usó para marcar un barco la noche del ataque Curiosas horas para pintar un barco Pero ese es su trabajo, ¿no? Que tenemos pruebas suficientes Has sido minuciosa ¿Quién es el traidor? Liev te ha traicionado ¿Estás segura? Esto será lo más duro que jamás he tenido que hacer Permanece conmigo, Ivor Te necesitaré Acepto a cualquier candidato ¿Cómo piensas solucionarlo? Como lo hacen los líderes Mi familia, mi círculo más íntimo Hoy nos cercioraremos de que lo que nos ha pasado no se repita Vamos a matar a Wigmon Pero no lo haremos todos No se puede sobrevivir al invierno si hay una rata en la despensa Liev Me has traicionado, Liev Soma No es cierto Un hombre debe aprender a controlar su envidia Y a no dejarse arrastrar a la locura y a la destrucción por ella ¿Y tú? Nuestros guerreros han muerto y hemos perdido a mucha gente porque tú no has podido alcanzar mi posición Siempre te he servido fielmente, Soma Jamás traicionaría a mi clan Sois mi familia Soy un hombre honorable Y ambicioso Y ambicioso Wigmon hizo que te perdiésemos antes de que te cortase mi hoja Llevaos al cuerpo Me siento como si me hubiese arrancado un brazo Wigmon merece morir Pero su muerte no hará que tu familia vuelva a ser la misma ¿Crees que no lo sé? Esto es por los que vendrán después Quien rompe el juramento que hace al unirse a mí Debe sufrir Acamparemos a las afueras de la isla de Ely Reúnete allí con nosotros Carga con el peso del liderazgo sobre un hombro Y con el de los lazos de los suyos en el otro Ahora que ha perdido una carga, camina desequilibrada Harán falta muchos años de esfuerzo para recuperar esos lazos Pero se ha quitado una carga Y camina más ligera Es una líder, no una amiga Su error fue pensar que podiesen ambas Tengo un estómago de hierro y una sed infinita El b allegedly le tratado de tener realmente una carga Arriba de estar v cima Mácil Cuché Mácil abortion Lám Cuché Cuché Sal Arriba 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!